La primera vez quisimos asustar y no nos salió, la segunda lo logramos. Es una noche de terror en Telefe Noticias, ha llegado Halloween, truco o trato. ¿Cómo viene este año Halloween? Este año viene renovado, con mucha energía, la gente tiene ganas de tener motivos para festejar, así que siempre es muy agradable poderle dar opciones a la gente. Le queda muy bien, póngaselo que le queda muy bien. A ver cómo va, a ver. Es una brujita buena. Ah, bueno, gracias. Escúcheme, ¿se está preparando para Halloween? No. ¿Con todo? Pero sí, la estamos llevando. La agarramos, van a festejar, van a divertirse. ¿Truco o trato? Eh, truco. Freddy Krueger también se va a hacer presente este sábado repartiendo sustos y calabazas por doquier. Mucho susto para este sábado, mucho miedo, terror. Sí, sí, más que nada para los NET, se van a asustar y también divertir, ¿no? Obviamente. ¡Ay! No, no entiendo. ¿Me asustaste? Sí, me asusté. ¿Qué estás eligiendo? Escúchame, esto es de diablita, está bien también. Sí, estoy buscando una diablita, justamente. Va a ser una fiesta con todo. No, no entiendo.